¡Muy buenas noches! Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que los encuentro galantes y los quiero conocer con su troa fascinante, que me la quiero aprender. ¿De dónde serán? Ay, mamá, serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana, son de la Loma y cantan en piano, jugarán, cómo no, son de la Loma, cantan en piano. Son de la Loma y cantan en piano, eso sí, compadre, agarra el trigo condenado y le levanta el surco, compadre, agarra el trigo condenado y le levanta el surco, compadre. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que los encuentro galantes y los quiero conocer con su troa fascinante, que me la quiero aprender. Mamá, yo quiero saber de dónde serán, serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana, son de la Loma y cantan en piano. Mamá, yo quiero saber de dónde serán, serán de la Loma y cantan en piano. Mamá, yo quiero saber de dónde serán, serán de la Loma y cantan en piano. Mamá, yo quiero saber de dónde serán, serán de la Loma y cantan en piano. Mamá, yo quiero saber de dónde serán, serán de la Loma y cantan en piano. Mamá, yo quiero saber de dónde serán, serán de la Loma y cantan en piano. Mamá, yo quiero saber de dónde serán, serán de la Loma y cantan en piano. Mamá, yo quiero saber de dónde serán, serán de la Loma y cantan en piano. Mamá, yo quiero saber de dónde serán, serán de la Loma y cantan en piano. Mamá, yo quiero saber de dónde serán, serán de la Loma y cantan en piano. Son de la Loma y cantan en piano. Son de la Loma y cantan en piano. Son de la Loma y cantan en piano. Mamá, yo quiero saber de dónde serán, serán de la Loma y cantan en piano. Son 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 de la Loma y cantan en piano. Gracias.